Hasta ahora mismo. Y de nuestro invitado de hoy podríamos decir que lleva casi tanto tiempo calzando ruedas como zapatos. José Luis Cardoso tiene una larga trayectoria deportiva como piloto en motos. En competición ha escalado por todas las categorías hasta llegar a la categoría reina con 500 centímetros cúbicos. Hola José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Y también nos acompaña Fernando García. Hola. Muy buena Fernando, presentador del programa El Circuito en Canal Subradio. Hay además una programación muy especial este fin de semana con motivo del Gran Premio. El sábado desde las 11 de la mañana en RAI, RAI Motos, hasta las 4 de la tarde y el domingo desde las 9 de la mañana. Contaremos no solo lo que vaya ocurriendo en la pista, que es muy importante, en lo meramente deportivo, sino que también les contaremos la información de servicio público, cómo está el tiempo, el tráfico, los aparcamientos, si hay entradas en taquilla. En fin, una programación que llevamos ya muchos años haciéndola porque el Gran Premio de España, el Campeonato del Mundo, lo merece. Te presenta un fin de semana apasionante, José Luis. Bueno, una de las cosas que me sorprendió al saber de ti, decía eso de que llevabas prácticamente en la moto casi tanto tiempo como metido en unos zapatos, porque ¿a qué edad te regalaron tu primera moto? ¿Muy tempranito? Sí, fue muy temprano. Con tan solo 4 años empecé a montar en moto. Y bueno, es una tradición que es de familia, puesto que tanto mi padre como mis tíos han sido muy aficionados siempre. Y bueno, pues tuve la suerte de que me pusieran una moto en mis manos a muy temprana edad. Una moto además que eran 4 años, me has dicho. Sí. A los 4 años. Yo no sé, Fernando, ¿tú le regalarías una moto? No, a mi hijo no. A mi hijo no. No, pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Desde 4 años montando en moto, a esa edad, ni a ti ni a tu familia, José Luis, te habría dicho nadie y te lo habrías creído que ibas a llegar a ser el único piloto andaluz que ha corrido en la categoría reina del mundial de motociclismo. Bueno, la verdad es que por eso he dicho antes que me puse una moto en mis manos, por suerte sí o no, porque claro, no tenía uso de razón, simplemente pues como cada niño pues todo nos llama la atención y estar viviendo continuamente el mundo de la moto en casa pues hizo que, bueno, pues que me gustara y me apasionara el tema de la moto y que en un momento determinado pues optamos por probar fortuna, por intentar competir y por supuesto pues ser alguien, conseguir cosas y metas, ¿no? Que poco a poco fueron escalones que se fueron consolidando y bueno, hasta llegar a convertirme en profesional. ¿Tú recuerdas ese momento, José Luis? Ese momento en el que decide, pues claro, eres aficionado a las motos, tu familia también, en tu familia no hay ningún campeón de MotoGP, ¿en qué momento? ¿Tú recuerdas ese momento en el que decide, bueno, me voy a dedicar profesionalmente a las motos? Sí, son, yo creo que son etapas que, como he dicho antes, que se van cumpliendo y poco a poco vas asimilando que empieza a dejar de ser un juego para convertirse en una profesión, en un sueño que poco a poco se va haciendo realidad y bueno, también yo creo que al ser tan competitivo, todos los pilotos que estamos ahí peleando año tras año, categoría tras categoría, siempre vas poniendo metas y nunca terminas de aprender, de conseguir o de conformarte, ¿no? Incluso. Entonces, yo creo que mi carrera deportiva fue muy, ascendió muy rápidamente, con tan solo 15 años, pues fui campeón de Andalucía, primer año que competía y dos años más tarde estaba de Wildcard en el Campeonato del Mundo de Motociclismo aquí en Jerez y en el 94, pues salté a la categoría de 250 como primer año y como uno de los rookies de la categoría también. Ahí es cuando verdaderamente me sentí que mi vida iba a causarse por completo al tema de la moto. Luego, pues bueno, ha habido una trayectoria muy dilatada, de 12 años en el Campeonato del Mundo, que bueno, pues me han hecho que hoy día, una vez ya terminada mi carrera deportiva, pueda seguir dedicándome a ello y transmitiendo todo aquello que aprendí. Y se convierte en piloto de la categoría reina, como decíamos, que para que todo el mundo lo sepa, es uno de los 18 mejores pilotos del mundo. Y llega a Jerez y se pone el mono y participa en este auténtico espectáculo. La primera vez que te ves ahí con una moto de 500 centímetros cúbicos, entonces, metido y siendo uno de los protagonistas, ¿qué se siente cuando estás ahí en esa parrilla de salida? Porque a esa edad no eres consciente. No eres consciente. Y ahora, mirándolo desde otro prisma, mirándolo desde fuera, antes lo comentábamos, te das cuenta de que no valoras, en el buen sentido de la palabra, lo que estás haciendo. Simplemente tu mente, tu cuerpo está preparado por y para y lo único que quieres es competir y hacer lo mejor posible. Y más cuando llegas a un circuito de las características de Jerez, donde tu afición, donde tu público, todo tú. Para mí, por ejemplo, Jerez es el circuito que me vienen a hacer como piloto y para mí es todo. O sea, es el gran premio de casa y, bueno, es algo siempre o ha sido muy, muy especial. Lo es para ti, pero lo es también en este momento para los pilotos que estamos viendo. Ahí está Jorge Lorenzo en su etapa anterior en Yamaha, Malmárquez, Valentino Rossi. Todos los pilotos cuando llegan a Jerez dicen que es correr en casa. ¿Qué es Jerez? Jerez son muchas cosas. Jerez es el gran premio deseado por todos los pilotos. Es el gran premio, bueno, el primero que suele llegar a Europa. Casi siempre se habla también de que las carreras de fuera hay que salvarlas y el Mundial realmente empieza aquí. Es un circuito que a todos nos gusta por su trazado, por su afición, por la gastronomía, por el ambiente en sí, por el sol, por las playas. Tantas cosas hacen que Jerez sea el gran premio preferido por todos que, ya te digo, es el gran premio esperado. Y no en vano ha habido varios años que ha sido el gran premio, ha sido denominado como el mejor gran premio de la temporada. Y eso no es por nada. Hablábamos de eso precisamente, del ambiente en Jerez. Yo creo que los que estamos aquí sentados, a los tres nos gustan las motos, nos gustan mucho las motos. ¿Qué significa ese ambiente para los miles de moteros que llegan a Jerez? ¿Qué significa para ellos? ¿Qué significa también para la ciudad la visita de miles de moteros estos días? Para la ciudad, evidentemente, es importante que haya una afluencia de público, de aficionado durante prácticamente toda la semana previa al gran premio. Y eso genera muchísimo trabajo, genera muchos ingresos a la ciudad y también a la provincia. Y después, el que mucha gente conozca y viva de cerca no solamente el gran premio, sino toda la zona. Creo que siempre es positivo porque, además, el feedback que al final se obtiene de todo esto es una afluencia de público que roza a las 100.000 personas, el tiempo que suele acompañar siempre y volvemos a lo mismo, al mejor gran premio que puedas visitar. Hay un estudio que he consultado esta mañana, que ha publicado el circuito, sobre lo que deja en la zona, en el entorno del circuito de Jerez, el fin de semana del gran premio. Y se habla de una cifra de en torno a 27 millones de euros que queda en el entorno del circuito de Jerez. Y hay un dato también muy significativo que viene a decir que, por cada visitante, el gasto medio diario es de 78 euros. Estamos hablando de un gran premio único en el mundo y, como decía José Luis en su primera intervención, que ha sido premiado por la propia organización como uno de los mejores de todos los que se celebran a nivel del mundo. Además, el encuentro motero suele ser siempre un encuentro muy saludable. No se suelen crear problemas. Ha ido avanzando, ¿no? Ha ido avanzando en los últimos años el hecho de que esté ya desdoblada la autovía de Jerez a Arcos, que haya aparcamientos asfaltados que sean capaces de acoger en torno a 80.000 motos, que dice que se dan cita durante ese fin de semana en Jerez. Y luego también las medidas de seguridad en el entorno del casco urbano de Jerez o del puerto de Santa María, de las ciudades del entorno del circuito, pues ha hecho que en los últimos años se haya avanzado y que efectivamente sea una fiesta sana. Yo no sé si tú la has vivido alguna vez desde fuera. Desde fuera, la verdad es que no. Últimamente he tenido alguna oportunidad. Estaba en otras movidas. Pero sí, que alguna vez, con algún motivo promocional o incluso estos años atrás, ya no compitiendo en el Gran Premio, he tenido oportunidad de ver el ambiente. Y la verdad es que dice mucho, ¿no?, de la afición de la moto, donde no hay... Sí, donde muchos tienen favoritos, tienen a sus pilotos, pero al final todos van a una y se trata de que las carreras sean bonitas, de que gane el mejor y que si a uno el resultado no le agrada, no pasa nada porque a la semana siguiente, a los 15 días, hay otra carrera que se pueda... José Luis, tú actualmente tienes una escuela de pilotos. Sí. A las motos hay que tenerle respeto, mágico, ¿no? Cuando hemos hablado de subirse a los motos de una moto con cierta edad, hay que tenerle respeto a la moto, hay que saber cómo se maneja, hay que saber exactamente qué es lo que puede dar de ti la moto y qué puedes darle tú a la moto. Está claro, yo creo que hay algunas personas que no son conscientes realmente de las prestaciones de una moto actual, son motos, me refiero al segmento deportivo, también a las otras, ¿no?, porque la tecnología hoy es tal y que las motos llegan a ser, son muy potentes, a la vez que las prestaciones son muy buenas, también hay muchísima potencia y está claro que las carreteras, debido al tráfico, debido a que son zonas transitables y no son ningún circuito, es realmente peligroso ir con un, como se suele decir, un aparato de estos a gran velocidad por la carretera, porque hay muchos imprevistos que pueden surgir y pueden llegar a causar problemas muy serios y nuestro trabajo es intentar concienciar a estas personas que quieren un uso de la moto quizás más deportivo o experimentar alguna cosa un poquito más allá y entonces intentamos, pues, atraernos al circuito para mostrarles y enseñarles cómo hay que reaccionar, cómo hay que actuar en cualquier circunstancia que pueda darse y también transmitirles que para correr, o sea, es fácil decir, para correr está en los circuitos, pero es que realmente es así, piensa que en los circuitos no hay nada contra lo que te puedas golpear, que es donde suele haber los máximos problemas cuando hay algún accidente en tráfico y, bueno, pues, son zonas, circuitos que están habilitados con zonas de escape muy seguras, con zonas amplias, con unos dispositivos que en cualquier tipo de circunstancia pues puedan actuar para subsanar cualquier problema, ya sea, eso, de que hay un accidente o cualquier daño que pueda sufrir el piloto, hay que intentar eso, concienciar a la gente de que las carreteras son para transitarlas, para desplazarse, para disfrutar también, pero de una manera distinta a lo que se hace en los circuitos. Y en esa escuela de pilotos, Juan Carlos, tiene a niños pequeñitos, como tú, cuando empezaste, que no sé si yo algún, si veremos algún día en la parrilla, en la parrilla de salida del circuito de Jerez ya con su mono y participando en una carrera oficial, algún andaluz ahí que... Estamos en ello, ahora es un trabajo que estamos haciendo muy minucioso, es un trabajo que, bueno, que se está llevando a cabo con muchísima ilusión, con mucho trabajo, con esfuerzo también, y creo que tenemos una cantera buena, con pilotos muy jóvenes que tienen una capacidad innata para poder hacer cosas importantes, y nuestro trabajo está en poder darles esas herramientas para que ellos lo consigan. ¿Algún favorito? No vas a decir nombres, lógicamente, porque no... Pero, ¿cómo se nota que un niño o que un adolescente empieza a despuntar ya? Pues se ve mucho en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la determinación encima de la moto a la hora de hacer un adelantamiento, la capacidad de análisis encima de la moto, cuando para, cómo es capaz de transmitir aquello que siente encima de la moto y que quiere también para mejorarla, y después, pues, un poco en el fin de semana, ¿no? Son 11 pilotos los que tenemos ahora mismo en el equipo, las categorías de campeonatos de España de mini velocidad y campeonatos de España de velocidad, y la verdad es que cada uno es especial, por eso están ahí, porque han sido pilotos seleccionados previamente y son lo mejor, ahora mismo de lo mejor que tenemos en Andalucía, y ahora mismo son la referencia, y están involucrados en un proyecto muy atractivo, un proyecto muy exclusivo y de mucha calidad, y ya te digo que creo tener alguno con un potencial por encima de lo normal. He estado pendiente de las notas, ¿eh?, del colegio, antes de hacer la selección. Le llamé a José Luis un día para preguntarle si ya tenían los nombres, y me dijo, estamos esperando que nos traigan la información de las notas, porque el que traiga malas notas no va a ser elegido para participar en este proyecto. Eso ha sido una decisión, yo creo, importante, porque nosotros somos una escuela de pilotos, intentamos formar pilotos, pero no solamente dentro de la pista, sino también personas, ¿vale?, que fuera de ella sepan también desenvolverse, sepan entender cómo funciona la vida afuera, y para ello necesitan que sus clasificaciones escolares, que sus notas, en definitiva, sean correctas, sean aprobadas como mínimo, para poder compaginar el tema del deporte, y poder, en definitiva, pues, ir adelante como tiene que ser. Imagino además que es un incentivo importantísimo, ¿no?, el chico que sabe que si se esfuerza en el colegio y tiene buenas notas, después va a poder estar en el circuito, va a poder estar contigo preparándose, es un incentivo importante, ¿no? Bueno, de hecho no hay ningún suspenso, ¿vale? Y uno pregunta, cuando hablaba Juan Carlos de favoritos, pensaba en la carrera del domingo. Bueno, en los últimos años ha habido un ganador diferente, el año pasado ganó Rossi, el anterior Mar Márquez, el anterior Pedrosa, el anterior Lorenzo, ¿quién va a ganar este domingo en Jerez? Yo creo que, contando siempre con la suerte, con que no ocurra ningún problema mecánico. Mójate, mójate. Yo te voy a pedir que te mojarás tú también. No sé yo, pero de momento vamos a dejar que se moje. Yo creo que Miñales está en un momento de forma muy grande, la Yamaha se está mostrando como quizás la moto más sólida. No sé si sabéis que estos dos días atrás Honda ha hecho un test en Le Mans, Francia, y es porque las cosas parecen no rodar del todo bien ahí dentro a nivel técnico. Por lo tanto, si encima añadimos que el viernes es posible que el tiempo no acompañe mucho, lo cual quiere decir que tendrán un poquito de menos tiempo para poder sacar partido y poner esa moto a punto, la Yamaha puede ser una moto determinante y, por supuesto, sus pilotos. Mavri Piñales está demostrándose un piloto súper sólido, además de muy rápido, y bueno, cometió un error que le ha hecho. Pero esas son cosas que pasan en las carreras. Entonces, Valentino, el incombustible Valentino, siempre estará ahí, al acecho, a la caza de cualquier cosa que pueda surgir, y bueno, con esto que hemos hablado de los aparentes problemas de Honda, no vamos a descartar, por supuestísimo, a Mar Márquez y Dani Pedrosa, que también parece encontrarse en un buen momento de forma. Esperemos que la moto le acompañe y que las carreras sean lo más apasionante posible, lo más competida posible y que hagan el mejor. Nueve años, nueve victorias acumula Valentino Rossi, que también ha sido nueve veces campeón del mundo. Ahí es nada, nueve veces campeón del mundo. Y fíjate, Juan Carlos, que el Mundial comenzaba en Catar. En marzo se han disputado tres carreras, la de Catar, la de Argentina y la de las Américas, el pasado, hace dos fines de semana. Venía Maverick Viñales, que está estrenándose en Yamaha, ganando en Catar, ganando en Argentina, en la pretemporada, haciendo unos tiempos que todo el mundo lo daba ya como campeón del mundo. Y es de aquí que, por ese error de las Américas, el gran premio que gana Mar Márquez, llega liderando la clasificación Valentino Rossi, a Jerez. En incombustible. Así que Maverick Viñales, yo, es mi favorito. En cualquier caso, Yamaha. Sí, parece que es una moto más... A Ducati Lorenzo, de momento, le damos tiempo, ¿no? Ayer estuve yo hablando precisamente con, no con Jorge, pero sí con personas allegadas a su entorno más íntimo. Y, bueno, está intentando entender cómo funciona la Ducati. El estilo de pilotaje de Jorge Lorenzo, a mi modo de ver, es totalmente opuesto al estilo de la Ducati. O sea, con esto no vamos a hablar de que no sea efectivo. Por supuestísimo que sí, porque con la Yamaha lo ha demostrado durante muchos años y, bueno, le ha hecho un piloto súper competitivo, campeón del mundo en cinco ocasiones. Y esto, evidentemente, es para no olvidarlo. Pero la Ducati es una moto muy distinta. Muy distinta. ¿Y qué porcentaje tiene el piloto y qué porcentaje tiene la moto a la hora de hacer una buena carrera? Porque, bueno, a lo mejor un buen piloto en una moto determinada puede no rendir lo que se espera de él, ¿no? Creo que hoy el nivel de pilotos es altísimo. Hay quizás cuatro o cinco pilotos que sean capaces de marcar la diferencia, pero esta diferencia se hace también por la moto, ¿no? En el sentido, ya no digo de que unas sean mejores que otras, pero sí la influencia que hay por una buena puesta a punto y una no tan buena puesta a punto. El tema de la Ducati es una moto especial, una moto distinta a lo que pueda ser quizás una Yamaha y una Honda, de motos más similes. Y esto a Jorge le está costando entender cómo funciona. Él tiene un estilo de conducción donde el paso por curva es determinante para él, porque es su forma de ver el pilotaje, y la Ducati no quiere eso. Una moto quizás un poquito más subviradora, una moto que su punto fuerte es la frenada y la aceleración, y ahí es donde Jorge tiene que saber, entender dónde tiene que sacrificar un poco ese tiempo y dónde ha de ganarlo. Y a veces no es fácil, no es fácil entender esto porque, bueno, vas a unas velocidades y a un ritmo tan fuerte que a veces entender que tienes que ir más despacio en un punto para sacar un mejor crono, no es fácil asimilar, y es donde está. A ver, quería ya hacer una pregunta, al hilo de otra que quiero hacer después, ¿cuánto pesa una moto? Las motos que pesan en 145 kilos. ¿Y la forma física del piloto? Es fundamental. O sea, hoy por hoy, muchas personas que ven las motos y desconocen el esfuerzo físico que conlleva estar encima de esa moto durante 50 minutos. O sea, la preparación física, para entendernos rápidamente, de un piloto es como la de un atleta. O sea, pasan entre 5 y 6 horas cada día preparando su cuerpo para eso. No es solamente ya el esfuerzo físico, cada vez que una moto decelera en una frenada de 300 kilómetros por hora a 80 en apenas 3 segundos, o sea, es tal la deceleración que todo el tren superior trabaja tanto que hay que estar muy fuerte para aguantar eso una y otra vez. Son en vestidas continuas. Una moto GP, todos han visto cuando acelera y salen de las curvas, esos movimientos tan terribles que se originan en el tren delantero. Cada cambio de trayectoria, tirar de la moto hacia el lado y a otro, las piernas también influyen muchísimo. Y una de las cosas que desgastan también es la tensión acumulada. Hay circuitos donde las medias, que no la velocidad punta, son de 180-190 kilómetros por hora y puntas de 360. O sea, estamos hablando de que, a ver, estos tíos son también de carne y hueso y sufren. Y decir que no se pasa miedo encima de la moto será mentira, porque se pasa. Entonces, esa tensión también te consume y hace que si no estás bien preparado físicamente, bueno, lo he vivido yo. Ahora que estoy alejado del mundo de la competición, aunque no dejo de montar en moto, porque prácticamente cada fin de semana estoy, el ritmo donde antes hacía 30 vueltas, ahora hago 12, porque ya te falta raiser, te falta respiración y el ajetreo ese de motos por acá, motos por allá, al final te agota, claro. Y eso se puede trasladar al usuario convencional, quiero decir, a cualquiera de nosotros que manejamos una moto o a la gente que va a tu escuela de pilotos. A nivel usuario, o a nivel amateur incluso, la gente se da cuenta. Es que pesan mal las motos también, ¿eh? Claro, son motos de 180 kilos, una orden de marcha, y las personas lo ven. Cuando vienen a los cursos de pilotaje, intentamos transmitirle todo, y alguno a lo mejor está poco pasado de peso y tal, a la que baja un poquito, se cuida, empieza a ir al gimnasio, porque las motos de hoy en día, repito, son motos muy exigentes, y motos actuales que puedes comprar en la calle, son motos de hace 5 años de MotoGP, o sea, no están tan lejos como la gente piensa. Son motos, sí, que tienen su luz, que tienen su placa, pero cuidado que abajo hay mucha tecnología y muchas prestaciones a nivel muy alto, tan alto que, digamos que el nivel de seguridad es tan alto que tienes que cometer un error muy grande para que una moto de esta te descabalgue hoy día, o sea, siendo consciente siempre de lo que uno lleva. Claro, nos quedan muy poquitos minutos ya, Fernando, algo que no se nos pueda escapar. Marco Ramírez, el único piloto andaluz que está en este momento haciendo el Mundial, en la categoría pequeñita, en Moto3, es un piloto de Conil de la Frontera, yo siempre que hablo con él le digo que corra que nosotros le empujamos, que vamos a estar con él, y recordar en RAI Motos, que estaremos en Radio Andalucía Información el sábado desde las 11 de la mañana y el domingo desde las 9 de la mañana contando a toda Andalucía y por Internet a todo el mundo lo que suceda en este espectáculo llamado Gran Premio de España de Motociclismo, que cada año viene a Andalucía. Muy bien, pues José Luis, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, por acercarnos un poquito más al mundo de las motos, siempre es apasionante, y bueno, yo creo que nos vamos a ver en Jerez, este fin de semana. Encantado, será un placer.